Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Planificación Jerárquica. En el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, pues lo que era la planificación jerárquica, en qué se basaba, y estuvimos viendo una de las estrategias, la más básica, que era la de buscar soluciones primitivas, que se basaba, bueno, pues de lo más obvio, que era, bueno, pues cada una de las HDAs que eran acciones que se podían refinar, ¿vale? En otras, cada acción se podía definir como una planificación a su vez, que se podía, a su vez, tener otras acciones, y esas acciones, bueno, pues, podrían ser primitivas, que decíamos, que las que no habíamos visto hasta ahora en el PDDL, o podrían ser, a su vez, otra vez, HDAs que tenemos que desglosar, ¿no? Que tenemos que ramificarlas. Refinar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa estrategia, decíamos, que adolecía de un problema, pues, de tratamiento exponencial, ¿no? Tenemos que llegar a estar en las opciones primitivas para poder ver si el plan era viable o no era viable. ¿Qué ocurría en ese momento? Bueno, pues que decíamos, ¿se puede de alguna forma, dejábamos esa pregunta en el aire, ¿se puede de alguna forma ver si un plan es viable sin tener que llegar a las opciones primitivas? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Esa estrategia se llama buscar soluciones abstractas. ¿Por qué abstractas? Porque vamos a trabajar con HLAs, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, sin tener que desglosar el HLA a su vez en una serie de acciones primitivas, vamos a ver si solamente tratando con HLAs podemos llegar a realizar el plan y ver si es viable o no. ¿Vale? Si llegamos a los objetivos o no. Bien. En el vídeo anterior, de hecho, hablábamos que las HLAs los íbamos a definir en el lenguaje PDDL como refinamientos, en vez de como acciones, refinamientos. Y decíamos, los refinamientos son iguales que acciones, tienen también precondiciones, pero en vez de efectos tienen pasos, ¿vale? Pasos que da el refinamiento en sí, ¿vale? La acción 1, acción 2, acción 3, etc. Podría ser recursivo, etc. Bien. ¿Qué ocurre? Este planteamiento se basa en, vamos a añadir esos efectos. Lo que pasa, ¿qué ocurre? En las acciones primitivas es fácil añadir los efectos, porque las acciones primitivas trabajan con variables, con cosas concretas. Pero los HLAs, es decir, las acciones abstractas, son más complicados de añadir esos efectos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que hacerlo de alguna forma. De momento vamos a ir paso a paso viendo cómo podemos ir añadiendo esos efectos, ¿de acuerdo? El más simple, el más simple, que podemos, el planteamiento más simple, es el que he puesto aquí. Vamos a agregar los efectos al refinamiento. Bien. ¿Qué podemos hacer? Pues cogemos cada HLA, o sea, cada acción abstracta, vamos a llamarlo así a partir de ahora, cada HLA, y vemos, lo refinamos y vemos sus acciones atómicas, y vemos, bueno, pues qué efectos tienen esas acciones atómicas. Unas tendrán efectos positivos, otros negativos. Recordad que dentro de planificación efectos positivos eran cuando una variable la pasábamos a valor verdadero y efectos negativos eran cuando una variable la pasábamos a valor falso. Teníamos lista, una serie de listas, que, bueno, pues las positivas lo que hacíamos era agregarlas, las negativas lo que hacíamos es eliminarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso recordadlo de vídeos anteriores de sobreplanificación más clásica, ¿no? Graph plan y demás, ¿no? SAF plan... Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, para poder llegar, como digo, a un planteamiento simple, pues los efectos positivos, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues como vamos a tener un montón de efectos positivos y un montón de efectos negativos, pues, claro, como unas implementaciones tendrán unos efectos y otras implementaciones tendrán otros efectos, pues lo que vamos a llegar es a hacer un planteamiento, pues, lo más conservador posible. Y lo más conservador posible es que solamente tenemos en cuenta el efecto positivo si todos, si todas las implementaciones, si todas las implementaciones tienen ese efecto positivo. Entonces, cuando llegamos a las acciones primitivas, a las más atómicas, ¿vale? Pues vemos cuáles son los efectos, nos quedamos con los positivos y si en todas esas implementaciones, todas ellas tienen el mismo efecto positivo, pues entonces ese sí que lo cogemos como un efecto positivo del SHLA, ¿vale? Como digo, es un tema muy conservador, es un demasiado precavido, pero bueno, hay que ser precavidos y esas son las que estamos seguros que como todas las implementaciones las tienen, pues sabemos que las podemos añadir con toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué pasa con los efectos negativos? Bueno, pues los efectos negativos, cualquier efecto negativo que tengan nuestras implementaciones los tenemos que tener en cuenta. Si queremos ser conservadores, tenemos que tener en cuenta cualquier efecto negativo que podamos tener. Entonces, eso ya no es los comunes, sino cualquiera de los efectos negativos los tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Como digo, es un planteamiento muy sencillo, pero es muy conservador. Es demasiado precavido, ¿vale? Es demasiado precavido. ¿Funciona? Funciona perfectamente, ¿vale? O sea, lo que ocurre es que genera planes, ¿vale? Que si se genera el plan, estamos seguros que funciona, pero no siempre resuelve los problemas del mundo real. Porque al ser tan conservador, pues hay problemas que no es capaz de resolverlos. Entonces, como digo, si logramos con este planteamiento obtener un plan, como es sencillo, es rápido, bueno, pues lo llevamos a cabo y ya está. Que no encontramos una solución, tenemos que recurrir a algo más complejo que lo que acabamos de plantear aquí. Si lo pensáis un poco, es un planteamiento bastante, bueno, pues bastante obvio. Incluso lo hacemos en el mundo real. O sea, nosotros en el mundo real, cuando queremos ser un poquito precavidos, pues hacemos este tipo de cosas. ¿Vale? Si en un momento sé que, mira, pues por ejemplo, yo cojo y tengo que hacer una serie de tareas y resulta que sé que lo haga como lo haga, siempre voy a obtener cierto beneficio, pues puedo dar por hecho que ese beneficio voy a tener siempre. O sea, me da igual ir en barco, ir en avión, ir en coche de un sitio a otro, que yo el tema está en que voy a llegar. Vale, voy a suponer que no hay ningún desastre, no hay ninguna ciudad ni nada de eso. Entonces, yo voy a llegar, entonces, llegar de la ciudad A a la ciudad B, yo doy por hecho que el efecto positivo de llegar a B, vaya como vaya, lo implemente como lo implemente, a barco, avión, tren, bicicleta, como sea, voy a llegar. Entonces, lo puedo dar por hecho. ¿Efectos negativos? Pues, ostras, espérate, cuidado, porque si voy en barco, resulta que puedo tardar tantos días. Y si voy en tren, voy a tardar tantos días. Y si voy en... Entonces, empiezo a pensar en temas negativos y si quiero ser conservador, tengo que tener en cuenta todos esos problemas que pueden surgir, ¿no? Y entonces, si eres demasiado precavido, pues es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que si siendo demasiado precavido consigues obtener un plan bueno, es un plan que a lo mejor tarda demasiado tiempo, pero es seguro, es más seguro, ¿vale? Ahora, si queremos hacerlo de una forma, por así decirlo, más rápida, pues tenemos que arriesgar más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, empezar a arriesgar más. Bien, en medio del planteamiento simple, vamos a utilizar otro planteamiento que se llaman conjuntos alcanzables. Seguiremos buscando soluciones abstractas. Pero ahora vamos a definir una herramienta, los conjuntos alcanzables, que nos va a permitir arriesgar más, como digo, arriesgar más, pero dentro de cierta seguridad, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a presuponer ciertas cosas. Oye, pues, si no hay ningún problema aquí y no hay ningún problema allí, pues bueno, pues alcanzaremos tanto, porque, bueno, no es probable que haya problemas en esto. Entonces, lo que es especular, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, arriesgo de que el vídeo se me haga un poco largo, lo que quiero hacer es que para que se entienda bien, vamos a ir haciendo, explicando una cosa, poniendo ejemplos, explicando otra cosa, poniendo ejemplos, porque yo pienso que de esa forma se entiende mejor. Así, cuando lleguemos al pseudocódigo, el pseudocódigo es complejo, pero por lo menos vamos a tenerlo más claro, y quizás, aunque el pseudocódigo no tenga nada de entenderlo, leyéndolo tal cual, pero sí que nos va a permitir haberlo entendido de antes, y saber que si ese pseudocódigo funciona, pues simplemente así y ya está, ¿de acuerdo? Bien, conjuntos alcanzables. ¿Qué es el conjunto alcanzable? Bueno, pues, el conjunto alcanzable de un HLA, de un HLA, lo que son estas acciones abstractas, es, dado un estado, ¿vale? Nosotros estamos en un estado, y dado ese estado podemos aplicar una acción. ¿Vale? Recordar que siempre estamos hablando de modelo de transición, de que estamos en un estado, aplicamos una acción y tenemos un nuevo estado, ¿no? Entonces, dado un estado, si aplicamos esa acción, el HLA, ¿vale? Vamos a obtener un conjunto de estados que se pueden alcanzar por sus implementaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que me da igual ir en barco, me da igual ir en avión, me da igual ir en tren, el conjunto, yo estoy en estado inicial, que es estar en la ciudad A, voy a obtener un estado P, ¿vale? Que es estar en la ciudad B. ¿Qué ocurre? Que, claro, si todas ellas coinciden en eso, pues estamos en la situación anterior, no tenemos que complicar la vida, pero puede ser que una implementación, pues, me lleve a otro estado diferente, cercano, pero diferente, al que a lo mejor yo deseaba, ¿vale? Cada implementación me puede llevar desde el estado inicial a un estado destino, ¿vale? Diferente del que me puede llevar otra implementación, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a llamar conjuntos alcanzables a todos aquellos estados que, estando aquí en este punto concreto, ¿vale? Si aplico cualquiera de las implementaciones, pues, todos esos estados que yo pueda alcanzar desde aquí, estados destino, los voy a agrupar todos y los voy a llamar conjuntos alcanzables, ¿de acuerdo? Del HLA, de ese HLA en concreto. Pero los HLA son acciones abstractas de planes. Entonces, tenemos un plan general, un plan más abstracto, que se compone de acciones abstractas, ¿vale? HLA. Bien, pues, ¿cuál es el HLA, perdón, ¿cuál es el conjunto alcanzable de un plan? ¿Vale? Es la unión de conjuntos alcanzables por cada uno de esos HLA. Es decir, este HLA tiene un conjunto de estados alcanzables. El siguiente HLA del mismo plan tiene otro conjunto alcanzable. El siguiente HLA del mismo plan tiene otro conjunto alcanzable. Pues, hacemos la unión de conjuntos y esos son todos los estados destino que pueda alcanzar con ese plan. Lógico, si yo con una acción puedo llegar a estos estados, por esta acción puedo llegar a estos estados, lo junto a todos y digo, oye, con este plan yo no sé a cuál llegaré. Pero, dado sus implementaciones, ¿vale? Y tener en cuenta que implementaciones, recordad el vídeo anterior, es cuando un HLA lo divides en acciones primitivas, atómicas. O sea, todavía no hemos llegado a ese punto ideal de analizar solo HLAs. Estamos todavía analizando primitivas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ya tenemos todas las acciones que podemos ejecutar y yo no sé cuál de ellas voy a utilizar. Yo no sé qué implementación voy a utilizar pero sé que este plan me puede llevar desde aquí a cualquiera de estos destinos. ¿Vale? Básicamente, eso es lo que viene a decir lo del tema de los conjuntos alcanzables y es algo bastante lógico que utilizamos incluso en el diario. Bien. Se dice que se logra el objetivo, ¿vale? Este plan logra el objetivo si el conjunto alcanzable del plan, ¿vale? Intersecciona, ¿vale? De alguna forma intersecciona con el conjunto de estados objetivos. Es decir, si tenemos un único estado objetivo pues ese conjunto solamente tiene elementos. Si tuviéramos varios pues tenemos un conjunto de estados que serían todos objetivos. Si el conjunto alcanzable del plan intersecciona con el de estados objetivos al menos sabemos que hay una implementación una secuencia de acciones, ¿vale? que nos puede llevar hasta el objetivo. Otras muchas no. Pero al menos hay una. Entonces, eso es importante porque por lo menos ya sabes si tenemos solución o no solución del problema. Es decir, si existe o no existe un plan ya es un paso bastante importante porque si ya haciendo eso no encontramos no intersecciona ya sabemos que ese plan nunca va a alcanzar el objetivo y lo podemos descartar. ¿Vale? Ahora, si intersecciona ya por lo menos sabemos algo más que es que por lo menos se puede alcanzar. ¿De acuerdo? Bien. Este ejemplo lo he sacado del libro de Inteligencia Artificial Un enfoque moderno porque la idea me ha parecido genial para explicar lo que quería mostraros. ¿Vale? Cada uno de estos puntos gordos ¿Vale? Negros o negros o incluso rojos son estados. ¿Vale? Que quiere decir que este estado es un estado cercano a este y que este estado es un estado más alejado. ¿Vale? Pero en definitiva son todos los estados en los que puede estar nuestro problema. ¿Vale? El punto rojo sería el estado inicial. O el estado en el que tenemos en este momento nos encontramos. Se pueden aplicar acciones. Son los arcos azules. Las acciones nos llevan desde el estado inicial hasta un nuevo estado. ¿Vale? Podemos aplicar o esta implementación de la acción o esta implementación de la acción. ¿Vale? O sea, básicamente los dos arcos azules que salen del punto rojo son dos implementaciones diferentes de la misma acción. El HDA. ¿Vale? Entonces, esto que yo he puesto aquí con líneas punteadas sería el conjunto alcanzable por ese HLA. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hacemos un HLA que tiene dos implementaciones. Esas dos implementaciones nos llevan a dos estados diferentes. Pues este de aquí sería el conjunto alcanzable del HLA que se le ha aplicado a este estado inicial. Una vez que estamos aquí nosotros podemos aplicar a este estado otra acción posible y a este estado otra acción posible. O incluso puede ser la misma acción pero a este estado y a este estado. ¿Vale? Entonces, aplicando esa acción ahí, a este, tenemos dos implementaciones. Esta y esta. Aplicando esa misma acción u otra, pero vamos a suponer la misma a este estado en vez de a este nos lleva a este estado o a este otro. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que después de aplicar las dos acciones el conjunto alcanzable ya no sería este que sería el de la primera acción sino sería este. ¿Vale? Este sería el conjunto alcanzable de la segunda acción. ¿Vale? Estos estados de aquí porque es el destino de estos de aquí. El conjunto alcanzable del plan hasta ahora el plan sería aplicar primero la primera acción y luego aplicar la segunda acción serían estos más estos. O sea, todos estos serían el conjunto alcanzable del plan. De momento. De hecho, habría que incluir también el estado inicial. ¿Vale? Pero bueno, el conjunto alcanzable del plan que tenemos hasta ahora sería eso. ¿Qué ocurre? Estos de aquí hemos definido los he definido aquí en gris no sé si se verá esto bien pone objetivos ¿Vale? Son los estados objetivos. ¿Vale? Estos de aquí son los cuatro estados que serían solución. ¿Qué ocurre? Como hay uno de ellos que es este que intersecciona con el conjunto alcanzable del plan? ¿Vale? Que serían estos de aquí más estos de aquí pues ya sabemos que por lo menos hay una implementación que sería aplicar la primera acción pero aplicando esta implementación y en la segunda acción aplicando esta otra implementación que nos llevaría a un objetivo. Pero bueno en principio puede ser que bueno que es un momento muy gráfico se ve muy bien para entenderlo pero bueno puede ser que lo sepamos o no lo sepamos. Todavía estamos en un plano teórico todavía no hemos llegado a la implementación pero es para que se entienda por dónde vamos. ¿Vale? Bien visto lo de los conjuntos alcanzables esa es la primera piedra angular de este planteamiento de buscar soluciones abstractas. La segunda piedra angular es aunque ya sabemos que es piedra angular de la magia y uno de los arcos pero bueno lo invento yo ¿Vale? Es decir la segunda pata importante o si lo vemos como una mesa no sé cómo verlo sería la semántica angelical ¿Vale? ¿Por qué se llama semántica angelical? Ni idea. O sea básicamente busca información y le llaman semántica angelical alguien le pondría este nombre o lo que sea y se ha quedado así ¿Vale? En definitiva es una ampliación de PDDL como siempre pasa en estos casos en los que vamos a bueno pues hasta ahora teníamos las variables podrían ser verdadero o falso básicamente o sea nosotros estamos en una variable puede tener un valor verdadero o falso se aplica a una acción primitiva y el valor o se puede mantener o puede cambiar ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos hasta ahora bien pues la semántica angelical lo que viene a decir es que no a partir de ahora los valores que puede tomar una variable van más allá si os recordáis si os acordáis mejor dicho si os acordáis de cuando estuvimos viendo semánticas perdón lógicas lógicas que eran y estaban más allá por así decirlo de la lógica de proposiciones y la lógica de primer orden hablábamos de la lógica modal que los modos es necesario es posible ¿Vale? también teníamos la lógica temporal que también trabajaba con algo así entonces ¿qué es lo que se ha hecho? pues ha traído eso por eso lo expliqué un poco así por encima para que veáis que hay cosas que se aplican ¿Vale? de dónde vienen bueno pues no hace falta que lo sepáis ¿Vale? no hace falta que veáis si queréis podéis ir a ver el vídeo ningún problema pero básicamente lo que o sea es decir esta solución de semántica angelical se basa un poco en eso ¿Vale? en la lógica modal ¿Qué es lo que vamos a tener? por un lado vamos a tener los valores de toda la vida es decir los que hemos visto hasta ahora A significa que la variable A es seguro es seguro que A será verdadero ya está o sea tenemos la seguridad absoluta de que A es verdadero y no A con el símbolo este siempre lógico de negación es seguro que A será falso ¿Vale? ¿Pero qué pasará? ahora vamos a tener esto sería por así decir lógica modal lo de es necesario ¿Vale? pero ahora vamos a tener la opción de posibilidad ya he dicho antes que tenemos que especular entonces aquí tenemos la seguridad de que los valores de A pueden ser o verdadero o falso ya está aquí vamos a especular con los valores de A aviso a navegantes como decía un amigo mío aviso navegantes esta nomenclatura me la he inventado yo ¿Vale? ¿Por qué? porque no hay ningún tipo de estándar no hay ningún tipo de nada y la que venía en los libros que yo estaba leyendo no me gustaba y además cuando lo intentaba poner aquí en pantalla no se veía bien entonces creo que esta se puede ver un poquito mejor ¿vale? bien aquí entramos en la parte de especulación vamos a ver si es posible o no es posible que A tenga cierto valor como tenemos que especular bueno pues puede ser que A tenga el valor verdadero es posible que A tenga el valor falso o es posible que A tenga el valor verdadero o falso es decir según las acciones que hemos ido ejecutando pues a lo mejor no sabemos el valor que tiene A pero en un momento dado oye pues es posible porque resulta que si ejecutamos esta implementación A tendría el valor verdadero si ejecutamos la T no se modifica A entonces no podemos decir nada no sabemos si es verdadero o falso pero si se ejecutase esta implementación A tendría el valor verdadero entonces es posible es posible que A pudiera tener el valor verdadero lo mismo pasa aquí si ejecutamos las restas de implementaciones no hacen nada con A pero si se ejecutase esta implementación de esa HLA de esa acción entonces A tendría el valor falso entonces es posible o sea nosotros si ejecutamos esta acción pues es posible que A pudiera tener el valor falso porque si de esta acción se llevase a cabo esta implementación tendría el valor falso lo mismo pasa con esta ¿vale? imaginaos que unas acciones cambian a A a verdadero y otras acciones mejor dicho unas implementaciones de la acción cambian a A a verdadero y otras implementaciones de esa misma acción de HLA lo cambian a falso entonces puede ser o que sea verdadero o que sea falso entonces esas son las posibilidades que nos dan no estamos seguros porque si estuviéramos seguros si por ejemplo todas las implementaciones cambian A a verdadero pues lo ponemos así como toda vida todas las implementaciones cambian A a falso pues lo ponemos así ahora si unas uno lo cambian mejor dicho unas implementaciones lo cambian y otras no pues pueden darse estos tres casos ¿cómo lo he escrito? bueno si es posible he puesto aquí un signo de admiración delante como diciendo oye cuidado podría ser posible pero no tiene por qué ser seguro ¿vale? como son tres valores ¿vale? pues he puesto el más para indicar que es verdadero y voy a poner el menos pero al final he decidido mantener el símbolo de negación de la lógica para indicar que es falso y no poner nada en caso de que pueda ser verdadero o falso entonces no pongo nada y nos voy a decir que podría ser verdadero o podría ser falso ¿vale? entonces este cambio junto con lo que hemos visto antes de los conjuntos alcanzables es son las bases que nos van a permitir ahora definir el bueno pues esa búsqueda ese trabajo de búsqueda de soluciones de búsqueda de un plan que trabaje solamente con HLA sin tener que llegar a las primitivas ¿de acuerdo? de nuevo un ejemplo creo que siempre los ejemplos ayudan a enriquecer lo que hemos visto ¿vale? esto sería un plan o sea decir un problema muy muy sencillo pero para que veamos el tema este de los de los posibles y los seguros y demás ¿vale? la semántica angelical ¿vale? por un lado tenemos que nosotros estamos bueno es un estado y ese estado es que la variable b es verdadera ¿vale? recordad en pdl solamente se indicaban aquellas variables que son verdaderas y lo que no fuera verdadero se daba por supuesto que era falso ¿vale? entonces ahora mismo tendríamos la situación b no a no c esa es la situación inicial el objetivo sería a c o sea que a y c sean verdaderos ¿vale? ¿qué ocurre? aquí tenemos dos acciones hemos definido dos acciones lo he llamado refinamiento porque básicamente cada una de ellas luego tendrá una serie de pasos por debajo ¿vale? es decir que estos son hla's ¿vale? esta acción 1 y acción 2 son hla's no son acciones atómicas ¿vale? luego aparte de estos refinamientos tendremos acciones atómicas ¿vale? los pasos no los he indicado porque realmente no nos interesan como digo lo que nos interesa es quedarnos a nivel de hla ¿vale? ¿qué ocurre? como refinamientos que son mejor dicho como acciones que son tienen precondiciones ¿vale? la acción 1 tiene precondición que se esté en la situación de no a es decir en la situación en la que a sea falso y el refinamiento de acción 2 tenemos que estar en la situación en la que b sea falso ¿cuál de las dos acciones vamos a poder llevar a cabo? pues como estamos en el estado inicial que es b ¿vale? esta no vamos a poder ejecutarla vamos a poder ejecutar esta ¿por qué? porque al no estar aquí indicado a se supone que es falso entonces vamos a poder ejecutar esta esta no porque estamos en la situación en la que b es verdadero y no podemos ejecutarla bien ahora los refinamientos como hemos dicho se le añaden los efectos ¿cómo se le pueden añadir los efectos? bueno pues vamos a suponer que se le han añadido ¿vale? se pueden calcular a base pues de analizar estos pasos ver cuáles son sus refinamientos sus acciones atómicas etcétera etcétera entonces según en base a eso se van aquí añadiendo efectos por ejemplo la acción 1 tiene dos variables la a y la b ¿vale? recordad que en los refinamientos como son acciones hay que indicar las variables que van a tener tanto sus precondiciones como sus efectos ¿de acuerdo? les damos dos variables ahí ve solamente va a trabajar con esas dos variables precondición a tiene que ser negativo efectos a va a ser positivo ¿qué pasa? aquí es seguro que a va a ser positivo ¿por qué? porque cualquiera de los refinamientos que haya por aquí cualquiera de las implementaciones que haya por aquí cualquiera de ellas siempre a se pone a verdadero entonces podemos decir que como efecto de esta acción 1 es que a será seguro verdadero pero resulta que una de ellas ¿vale? el resto no pero una de ellas hace que b sea falso ¿vale? el resto no pero una de ellas hace que b sea falso entonces no podemos afirmar en que seguro b va a ser falso podemos decir que es posible si se ejecuta esa implementación cuando llevemos a cabo el plan pues b sería falso ¿vale? entonces por eso hemos puesto el punto de interrogación por delante que es lo que yo decía ¿vale? el punto de interrogación el símbolo de interrogación no el punto sino el símbolo de interrogación significa que es posible es posible bien se ejecutaría eso ¿vale? y entonces pasaríamos a la siguiente situación estaremos en b se ejecutaría la acción 1 y entonces ¿cómo trabajamos? recordad los efectos trabajábamos añadíamos los buenos los que sabíamos que eran verdaderos que eran los efectos positivos y los efectos negativos que eran los que tenían el negativo delante o la negación pues se eliminaban ¿vale? en este caso ¿vale? ahora lo podemos añadir con toda la tranquilidad del mundo es un efecto positivo es seguro así que lo podemos añadir sin ningún problema tenemos b ahora tenemos b y a ¿qué pasa con menos b? no podemos decir como es posible que sea negativo b pues este menos b anularía este y lo quitamos el efecto negativo no podemos hacerlo porque es posible pero es posible que no así que lo tenemos que añadir tal cual es decir lo que vamos a hacer es los efectos de aquí en principio vamos a añadirlos tal cual salvo que añadamos uno que sea seguro y que anule a otro que sea seguro entonces en ese caso sí se puede eliminar bien bueno pues vamos a ejecutar la primera acción y ahora la situación en vez de ser esta el estado en vez de ser este es este otro estado hemos llegado un estado a otro estado ¿qué pasa? en realidad esto viene a definir un conjunto de estados es el conjunto alcanzable ¿por qué? porque acción 1 tiene varias implementaciones unas implementaciones solo modifican a otras implementaciones modifican a y b ¿vale? entonces ese es el tema o sea podemos puede ser que la cosa cambie puede ser que no entonces esto define un conjunto de estados alcanzables un estado alcanzable sería b y a otro estado alcanzable sería a y no b ¿vale? porque si si fuese una implementación que hiciera no b pues no b anularía este entonces quitaría realmente ese b y nos quedaríamos con no b ¿de acuerdo? bien una vez que hemos ejecutado eso y este es el el estado en el que estamos ahora pues vamos a ver qué acción podemos ejecutar ¿podemos ejecutar la primera acción? no porque la primera acción no se exigía que fuese con precondición que fuese a negativa y ahora tenemos a positiva no se puede cambiar ¿cuál podemos aplicar? vamos a ver la segunda acción la acción 2 nos dice que como precondición b tiene que ser negativa ¿lo podemos ejecutar? bueno puede que sí o puede que no dependiendo de la implementación que hayamos llevado a cabo pero vamos a suponer que sí que se ha ejecutado esta acción esa implementación y que estamos en el caso de que es b negativo ¿vale? aunque es solamente una posibilidad pero vamos a suponer y vamos a aplicar la acción 2 aplicamos la acción 2 ¿y qué nos dice? precondición negativo b vamos a suponer negativo b efectos bueno pues efectos aquí son un poquito más complicados de los que hemos visto hasta ahora algunas implementaciones pasan a a positiva otras implementaciones no tocan a algunas implementaciones cambian c a positivo otras implementaciones cambian c a negativo otras no hacen nada con c es decir todos los efectos son posibles pero no hay nada seguro entonces ¿qué ocurre? bueno pues vamos a intentar trabajar con ello vamos a suponer primero como digo que estamos en no b aplicamos la acción 2 suponiendo eso y vamos a ver qué hacemos con los estados estamos en ¿qué pasa con b? en principio con b no pasa nada porque no lo modificamos para nada en los efectos no dice nada pero pasamos tal cual ¿qué pasa con a? con a ya tenemos que empezar a pensar a aquí era seguro ¿vale? ¿puede ser seguro aquí? bueno algunas implementaciones la pasan a positivo ¿vale? otras no tocan nada entonces pero como ya estábamos con la a en positivo bueno pues que en un momento dado vuelva a ponerla en positivo no hay ningún efecto y los que no hacen nada como no tocan a siguen positivo así que en principio no hace falta añadir esto al conjunto al nuevo estado porque este de aquí ya nos dice que la a es positiva seguro que la es positiva como esta tampoco como quien dice nos modifica esa información porque lo único que en todo caso va a hacer es ponerla otra vez en positiva bueno pues pasamos de ello no be no be sigue siendo posible ¿vale? de hecho aquí esto en la implementación sería siendo riguroso o sea pensando un poco tú dices vamos a ver para poder aplicar la acción 2 no be tendría que ser seguro entonces esto de aquí tendríamos que quitarlo y poner no be seguro si es no be seguro entonces en una de este be y tendríamos que poner no be a y cambiar todo esto ¿vale? eso siendo riguroso lo que pasa que por lo que yo he visto las implementaciones por lo que yo he visto lo hacen de esta forma es decir a lo que había antes van agregando pero nunca quitan ¿vale? en todo caso no añaden como en el caso este que acabamos de ver pero no quitan ¿vale? van simplemente agregando cosas ¿vale? entonces como digo esto simplemente se traspasa aquí y ya está ¿qué ocurre? ahora tenemos C en algunas implementaciones es positivo en otras implementaciones es negativa y en otras no nos toca nada bueno pues de momento lo pasamos aquí ¿por qué? porque es posible o sea C como no estaba antes pues no pasa nada añadimos aquí y es posible ¿qué situación tenemos ahora? vamos a comparar cada uno de los estados con el objetivo ¿a quién vamos a alcanzar el objetivo? no porque no aparece nada C por ningún lado la A sí pero C no aparece por ningún lado luego no vamos a alcanzar el objetivo ¿a quién vamos a alcanzar el objetivo? pues puede ser ¿vale? A seguro que hemos alcanzado pero C podría que sí podría que no pero como es posible que sí ya tenemos una intersección entre el conjunto de estados objetivos a C con el conjunto de estados posibles el conjunto de estados alcanzables A y C entonces así es como en un momento dado se consigue trabajar solamente con HLAs ¿vale? si nosotros añadimos los efectos pero hablando de posibilidades de probabilidades bueno más que de probabilidades porque aquí no estamos hablando de probabilidades de que es posible o no es posible ¿vale? según la implementación que llevemos a cabo pues podemos hacer en definitiva planificación ¿de acuerdo? bien ahora vamos a llegar a esta tercera pata ¿vale? al final no era ni ni una piedra angular ni era una mesa era una banqueta con tres patas entonces vamos a llegar a esta tercera pata de de esta estrategia que es bueno se llaman descripciones ¿vale? las descripciones dentro de lo que es la estrategia de búsqueda de soluciones abstractas pues se definen tres tres tipos de descripciones ¿vale? y diréis ¿qué es la descripción? bueno pues en principio diré que existen tres una es la optimista otra la pesimista y la otra la aproximada es bastante lógico lo que pasa que voy a intentar explicarlo y que se entienda lo mejor posible imaginaros que en un momento dado en el dibujo que hemos visto antes de los puntitos imaginaros en un momento dado que ejecutando ciertas acciones tenemos un conjunto de estados más grande que ejecutando otras acciones o mejor dicho que ejecutando ciertas implementaciones se consigue un conjunto más grande que ejecutando otras implementaciones ¿de acuerdo? entonces si en un momento dado ¿vale? el conjunto alcanzable o sea se le llama optimista al conjunto alcanzable se le llama optimista cuando es el conjunto con el mayor número de estados posibles de destino o sea es decir si nosotros aplicando ciertas acciones y ciertas implementaciones conseguimos un conjunto mayor ¿vale? de estados pues entonces lo llamamos optimista ¿vale? para que os hagáis una idea de lo que hemos del ejemplo que acabamos de ver antes es cuando por ejemplo hemos supuesto que B era negativo aunque podía ser positivo o negativo pero hemos supuesto que B era negativo ¿para qué? para que pudiéramos aplicar una segunda acción y de esa forma el conjunto alcanzable de nuestro plan fuera mayor a que si suponíamos que B era positivo ¿de acuerdo? entonces como digo ser optimista en definitiva es conseguir que el conjunto alcanzable de estados destino de un plan sea el mayor el más grande posible ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? cuanto más grande sea el conjunto de estados alcanzable el conjunto alcanzable de un plan ¿vale? conjunto de estados pues entre comillas más probable es que hagamos una intersección con el conjunto de estados objetivos ¿de acuerdo? ¿qué pasa con la descripción optimista? ¿vale? ¿por qué se llama la descripción? no lo sé simplemente a eso le llaman descripción optimista y ya está no pasa nada el que lo definió se lo inventó así puso ese nombre y ya está ¿vale? ¿pero qué pasa con la descripción optimista? pues pasa que si no se logra llegar al objetivo siendo optimista ¿vale? que es el máximo o sea nosotros aplicando o sea el conjunto de estados más grande que podemos alcanzar lo que hacíamos antes ¿no? si siendo optimistas y pensamos que B es negativo si pensando eso no logramos alcanzar el o sea hacer una intersección interseccional con con el conjunto de estados destino pues entonces siendo más pesimista por así decirlo no vamos a conseguirlo porque lo que va a hacer es reducir el número de estados no ampliarlos entonces si siendo optimista si utilizando la descripción optimista no se logra el objetivo no hay solución y eso es un gran paso lo que decíamos antes si ya sabemos sin llegar a las primitivas que estando en HLA solamente es en HLA o sea sin implementar por así decirlo refinamientos nosotros logramos ya saber que un problema no tiene solución pues nos hemos ahorrado un montón de tiempo ¿de acuerdo? ¿cuál es la descripción pesimista? todo lo contrario la descripción pesimista es cuando hacemos que el conjunto de alcanzables sea el menor el menor de los estados es decir lo que decíamos antes ¿no? vamos a suponer que B es positivo y entonces ya no se puede aplicar más acciones y el conjunto de estados alcanzables solamente son las dos primeras que veíamos y ya está porque no se puede aplicar la segunda acción pues ya está y en ese caso bueno pues el conjunto alcanzable es pequeño siempre va a ser un subconjunto del optimista ¿vale? es decir el optimista sería el más el pesimista sería el menos pero uno o sea el pesimista estaría dentro contenido dentro del optimista ¿vale? no es normal que haya estado dentro del pesimista que estuviera dentro del optimista eso es una contradicción ¿de acuerdo? ¿pero cuál es la consecuencia de esto? la consecuencia de esto es que si se logra el objetivo si se logra el objetivo siendo pesimista entonces no hay que refinar más ¿vale? esto es el simple que veíamos al principio en el vídeo anterior el simple era pesimista conservador y aún así si siendo conservador consigue lograr el objetivo ¿para qué vas a refinar más? no hace falta refinar no hace falta definir vamos a ver las acciones atómicas primitivas no si ya nosotros definiendo lo que hemos haciendo lo que hemos hecho si incluso suponiendo como decíamos antes imaginaros que el objetivo era A y B en vez de A y C A y B pues si ya siendo pesimistas es decir aplicando solamente la primera acción ya hemos alcanzado A y B pues ya le hace falta aplicar más acciones y entonces incluso siendo pesimista suponiendo que B era positivo en vez de negativo ya alcanzábamos el objetivo entonces no hacía falta refinar más el problema ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ¿qué? ¿qué pasa si en un momento dado siendo optimistas pero no positivos yo voy a decir siendo optimistas alcanzamos el objetivo pero siendo pesimistas no pues que sabemos que puede alcanzarse pero no es tan obvio es decir tenemos que refinar más ese refinamiento ¿vale? es lo que nos va a llevar a lo que se llama una descripción aproximada una descripción aproximada es aquella en la que sabemos que hay que refinar más el plan porque aplicando o sea siendo optimistas aplicamos o sea perdón alcanzamos el objetivo pero siendo pesimistas no entonces sabemos que tiene que haber una implementación pero no sabemos todavía cuál y como no sabemos cuál es pues tenemos que refinar el plan ¿vale? ¿qué ocurre? que esto nos lleva a una gran ventaja que tiene este enfoque que solamente hay que refinar aquellos HLA que son inciertos es decir nosotros sabemos que ciertos HLAs nos van a o sea tenemos seguridad con ellos porque por ejemplo tenemos que tener una implementación cosas así ¿no? entonces o porque sabemos que son HLAs que incluso siendo pesimistas alcanzan nos van a dar los pasos suficientes para alcanzar el objetivo ¿de acuerdo? entonces lo que quiero más o menos que veáis es eso me da igual que no recordéis lo de descripción optimista pesimista me da igual lo que tenéis que ver es que si siendo optimistas no alcanzamos la solución entonces no tiene solución si siendo pesimistas alcanzamos ya la solución pues tiene solución además no tenemos que refinar más en caso de que estemos en intermedio pues sabemos que hay una solución pero todavía no sabemos cuál así que hay que seguir trabajando refinando ¿vale? creando un nuevo nivel y demás creando nuevas HLAs o acciones primitivas o lo que sea para poder ver si tiene solución ¿de acuerdo? de nuevo volvemos a nuestro gráfico de puntos para intentar explicarlo ¿vale? imaginaros que este es el estado inicial igual que antes y bueno pues aplicando una estrategia ¿vale? vamos a llamarlo así aplicando un plan ¿vale? pues tenemos este conjunto de estados posibles alcanzables siendo optimista ¿vale? ahora la línea discontinua sería siendo optimista aplicando otro diferente ¿vale? otro plan diferente otra serie de implementaciones y demás tendríamos otra serie de estados diferentes ¿vale? que siendo optimista este sería el mayor vamos el mayor número de estados que se pueda alcanzar pero si en vez de ser optimistas somos pesimistas pues en vez de todos estos alcanzaríamos solamente lo que está recuadrando ¿de acuerdo? es decir siendo pesimistas como mínimo aplicando ese plan vamos a alcanzar estos cuatro ¿vale? entonces quiere decirse que si la solución fuese cualquiera de estos cuatro ya tendríamos la seguridad de que aplicando este plan podríamos llegar al objetivo y no había que refinar más ¿qué pasa? que siendo optimistas ¿vale? en vez de estos cuatro serían seis estos seis ¿qué ocurre? que ninguno de estos seis es uno de los objetivos entonces incluso siendo optimistas no logramos con este plan por eso le he puesto un poco un azul un poquito más difuminado no sé si se verá bien con este plan no alcanzamos el objetivo ¿qué pasa con este plan? es diferente este plan resulta que siendo optimistas sí que llegamos a interseccionar al bueno a los estados objetivos ¿vale? en este caso este de aquí ¿vale? puede haber muchos otros estados es decir a lo mejor lanzando desde aquí este plan podemos resultar que en vez de llegar aquí llegamos aquí ¿vale? pero podemos llegar aquí entonces como podemos llegar aquí pues podemos decir en un momento dado que pues este plan es prometedor por así decirlo ¿vale? ¿qué pasa? ahora vamos a ver qué ocurre siendo pesimistas pues imaginaros que siendo pesimistas nada más que podemos alcanzar estos cuatro ¿vale? si nada más que podemos alcanzar estos cuatro significaría que bueno pues siendo optimistas sabemos que podemos alcanzar los objetivos pero siendo pesimistas no podemos alcanzar los objetivos entonces eso sería una descripción aproximada es decir hemos llegado a la conclusión de que podemos alcanzar el objetivo pero tenemos que seguir refinando porque si aplicamos solamente lo que es el plan más conservador no llegamos a un objetivo o sea perdón a un estado que sea objetivo ¿qué pasaría si los estados por así decirlo pesimistas fuesen en vez de ser estos cuatro fuesen estos seis que por eso pues esta línea verde también un poquito más difimular pero no sé si un poquito más claro por así decirlo pero creo que nos ha terminado de diferenciar bien pero bueno da igual la idea es esa lo digo yo si en vez de estos cuatro son estos seis pues esos seis si incluyen un estado que sería objetivo entonces en ese caso no había que refinar más porque ya en el más pesimista incluye también al estado objetivo ¿de acuerdo? y además estamos acotando bastante la cosa porque de los cuatro posibles objetivos ya sabemos que el único posible es este porque encima también estamos obteniendo más información entonces esto era un poco ver gráficamente lo que acabo de explicar frente a esto ¿vale? pues explicarlo también un poquito gráficamente con el gráfico este de .g bueno creo que con esto se entiende bastante bien me ha gustado mucha la idea y entonces bueno lo he utilizado ¿de acuerdo? antes de entrar en ese pseudocódigo lo de siempre vamos a analizar un poquito por lo menos un poquito a mi me encanta yo pienso que esta es la gran diferencia entre aprender simplemente a tirar código ¿vale? en mis tiempos se le llamaban script kiddies que eran la gente que en un momento se bajaban código de aquí y de allí y se dedicaban a ejecutarlo sin prácticamente ni comprenderlo ¿no? entonces bueno pues yo personalmente es algo que siempre critico un poco pero bueno cada uno depende de las piezas que tengas y de los conocimientos que tengas ¿no? pero a mi una de las cosas que a más me gusta precisamente es analizar las cosas para ver en que casos podemos ejecutarlos cuando no que nos podemos esperar si es un tema tratable, intratable línea, exponencia es importante saber tan tema ¿bien? sobre todo porque si lo analizamos pues sabemos que si es un algoritmo que problemas tiene que problemas no tiene si sabemos los problemas que tiene podemos enfrentarlos y ver como podemos solucionarlos porque ¿cómo optimizas un código? ¿vale? si estás viendo que va lento ¿cómo lo optimizas sin analizarlo? es imposible tienes que analizarlo ver donde están los verdaderos problemas no los que tú crees sino los verdaderos problemas y esos problemas intentar atacarlos ¿vale? entonces eso se necesita siempre de un análisis es importante por eso cada vez que vemos un algoritmo cada vez que vemos un vídeo yo intento siempre analizarlo ¿de acuerdo? que sea un análisis por encima bien análisis complejidad no voy a hacer todos los cálculos de complejidad porque no tiene sentido voy al resultado final esta estrategia es tratable o intratable buena noticia es tratable ¿vale? es un algoritmo es un algoritmo tratable no es exponencial es lineal con lo que buenísimas noticias porque dados cuenta que en la búsqueda de soluciones primitivas era exponencial y no solo era exponencial sino que tenía muchas muchas probabilidades de que fuera NP completo es decir que fuera exponencial sin forma de reducirlo a tratable o sea tratable es decir que fuera polinomio ¿vale? pero es que además no solamente es tratable sino que además es lineal es decir es dentro de los tratables pues casi el mejor que podemos tener ¿vale? está el logarítmico por debajo recordad pero bueno básicamente lo que quiere decir es que los tiempos de ejecución pues dependiendo de no sé en este caso creo que se coge si no me equivoco el número de el número de acciones creo que es el número de acciones que tenía el número de HLAs creo que era el problema creo que era ese si no recuerdo mal también estaba el tema de la ramificación y demás pero creo que básicamente en base a los HLAs la ramificación que puedan tener y demás pues es lineal ¿vale? en resumen ¿qué quiere decir? lo que quiere decir es que los tiempos de ejecución del algoritmo son muy rápidos ¿vale? son muy rápidos y comparados sobre todo con el otro ¿vale? ¿qué ocurre? que aún así a pesar de ser lineal ¿vale? recordad siempre que cuando hablamos de complejidad es en el peor caso o sea que si en el peor caso era lineal imaginaros en el mejor caso ¿qué ocurre? pues que aún así se puede mejorar y se puede mejorar ya no por un tema de mejorar la complejidad sino de un tema ya de aplicar por ejemplo lo que veíamos en vídeos anteriores acordaros que en vídeos anteriores estuvimos viendo por ejemplo que los tiempos de planificación se podían implementar como costes de las acciones bueno pues aquí también podemos hacerlo es decir como realmente el algoritmo no tiene una complejidad tremenda en cuanto a tiempos pues vamos a meterle los costes que puede ser que la complejidad aumente un poquito pero no deja de ser línea ¿de acuerdo? entonces bueno pues se puede usar costes para alcanzar estados en vez de decir si un estado es alcanzable sí o alcanzable no podemos decir que un estado pues se puede tardar más tiempo o menos tiempo en alcanzar ¿vale? con ese cambio lo que se hace es que los conjuntos optimista y pesimista se convierten en límites en límites según los costes siendo optimista ¿vale? el límite de siendo optimista pues que el tiempo fuese tanto y siendo pesimista el tiempo tiene que ser tanto entonces en base a eso pues se pueden alcanzar unos estados se pueden alcanzar más estados o menos estados si un estado no se puede alcanzar desde otro se dice que el coste es infinito ¿vale? entonces en base a eso se puede como digo definir una serie de límites ¿vale? superior, inferior para optimista, pesimista y se puede trabajar con costes que en definitiva pues el tiempo como hemos dicho se puede implementar como un coste ya podemos tener tiempo ya podemos tener horarios etc. ¿vale? ¿qué pasa? hay un tema que lo veremos más adelante ¿vale? pero ya os lo adelanto este tipo también de trabajos o de enfoques estrategia mejor dicho pues se puede utilizar con lo que se llama planificación en línea ya vimos en su día cuando estuvimos viviendo búsquedas avanzadas ¿vale? que teníamos una cosa que se llama búsqueda online o búsqueda en línea que es cuando tú tienes que elegir una acción y llevarla a cabo es decir no nos permite hacer una planificación completa un árbol completo y una vez que teníamos un plan llevarla a cabo sino lo que teníamos que hacer era elegíamos una acción la ejecutábamos elegíamos otra acción la ejecutábamos si nos hemos equivocado pues si se puede deshacer la acción bien y si no mala suerte ¿vale? esto muchas veces que es así es decir que los problemas del mundo real no podemos estar esperando tres años o sea que se cree un plan sino que tenemos que a lo mejor ir haciendo acciones y en cada momento tenemos que hacer la acción que nos parezca más prometedora a lo mejor y demás hay una serie de algoritmos para tratar con esto uno de ellos era el llamado AA asterisco TR eso en español perdón asterisco asterisco estrella perdón AA estrella TR estaba basado en búsqueda A estrella ¿vale? y en inglés se llama LRTA estrella ¿de acuerdo? lo digo porque yo lo puse en la bibliotura en español pero esta en inglés es la que casi siempre me contaré por ahí y será esta ¿vale? entonces combinando lo que acabamos de ver con el algoritmo LRTA estrella que era una búsqueda básicamente era combinar las búsquedas IO con las búsquedas A estrella ¿de acuerdo? búsqueda informada ¿vale? con heurísticas pues resulta que conseguimos pues algo que es hacer planificación en línea ¿de acuerdo? entonces combinando esto con los costes y con lo que hemos visto anteriormente se llega a una serie de algoritmos de planificación en línea bastante óptimo bastante importantes y la gran ventaja es que encima como tienen un coste lineal pues son muy implementables entonces moraleja la moraleja es que si tenemos que hacer planificación en el mundo real y esa planificación tiene que ser en plan de tienes que ir haciendo acciones ¿vale? tened en cuenta que muchas veces esas acciones decíamos cuando hablábamos de esto las búsquedas en línea que normalmente tenías que tener percepción y tenías que ir comparando cuando tú hacías una acción comparabas lo que habías hecho con el resultado que tú esperabas y tenías que ir haciendo correcciones y demás ¿no? entonces eso por ejemplo en robótica y demás pues se utiliza muchísimo todo esto se utiliza muchísimo bueno pues ya sabéis por donde podéis empezar a atacar esto ¿de acuerdo? bien este es el pseudocódigo tengo que avisaros que el pseudocódigo o sea aquí vienen bastantes líneas espero que se vea lo suficientemente bien pero es que la otra mitad del pseudocódigo está en la siguiente pantalla o sea que decir que es un pseudocódigo bastante largo aún así creo que si se entiende todo lo que hemos visto hasta ahora se va a entender bastante bien lo que se está haciendo aquí básicamente sigue siendo una implementación basada en búsqueda primero de la anchura quiere decirse que podemos añadir luego cosas como lo que hemos acabado de ver ¿no? de los costes podemos hacer una implementación mejor en búsqueda en primero en profunda o sea perdón en búsqueda en profunda iterativa podemos basarla en A estrella ¿vale? con heurísticas y aplicar lo que hemos búsquedas IO como hemos visto antes para poder hacer búsquedas en línea etcétera 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 ¿vale? pero bueno vamos a hacer la más básica igual que antes aunque parezca mentira ¿vale? básicamente este es el mismo algoritmo que hemos visto en la buscar soluciones primitivas o sea en el vídeo anterior pero añadiendo más cosas ¿vale? de hecho si os dais cuenta o sea de todo esto desde aquí o sea si nosotros quitamos desde aquí hasta aquí o sea este cacho que hay aquí desde aquí hasta aquí esto es lo nuevo que hemos añadido porque lo demás es lo de antes lo del vídeo anterior ¿vale? lo que pasa que entre que sacamos el plan hasta que obtenemos el HDA ahí es donde hemos metido pues con lo que hemos visto hasta ahora hemos metido cosas para poderlo mejorar ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? primero deciros lo llamamos búsqueda angelical me ha gustado esto de la semántica angelical lo he visto así en algunos vídeos en algunos libros y me ha gustado y bueno pues yo también lo llamo búsqueda angelical ¿de acuerdo? segundo eso ahora va a ser una búsqueda recursiva ¿vale? va a ser una búsqueda recursiva quiere decirse que llega un cierto momento vamos a llamar a este método pero con un subproblema ¿vale? este problema lo pasamos por aquí es el problema el primero será el problema completo y en algún momento dado haremos un subproblema y lo pasaremos para pues obtener una solución parcial y combinarlo con la solución global ¿de acuerdo? pasamos a la jerarquía igual que pasaba antes pero ahora tenemos que pasar el plan a partir del cual vamos a poder trabajar ¿vale? antes en el vídeo anterior decíamos no pasábamos nada aquí y aquí en agregar frontera después de crearla pues lo que hacíamos era agregar en una acción que fuese la más genérica decíamos que lo llamábamos actuar pero en definitiva pues era la acción genérica que queríamos ir desglosando ¿vale? ir haciendo ramificaciones y haciendo demás para poder obtener bueno pues una las opciones primitivas básicamente ¿vale? entonces ahora como es recursivo pues tenemos que pasarlo para trabajar a partir de él bien recordar que frontera era una especie como de conjunto realmente es una lista no es un conjunto perdón es una lista de planes prometedores ¿vale? todos los planes que pudieran ser prometedores los vamos metiendo ahí y los tenemos que ir probando entonces entramos en un bucle repetir y si en un momento de ahí no tenemos más planes prometedores pues no hay solución ¿vale? si frontera está vacía entonces no hay solución ¿qué pasa si todavía tenemos planes prometedores? pues los vamos cogiendo y los vamos probando cogemos el plan ¿vale? y básicamente bueno hacemos de la frontera cogemos el siguiente y ahora hacemos una serie de acciones pero llegado a este punto pues básicamente hacíamos lo que hacíamos antes ¿vale? lo que hacíamos en el vídeo anterior pero vamos a ver qué es lo que hemos metido para solucionar para mejorar todo el tema este bien hablábamos de que teníamos un conjunto alcanzable según descripción optimista y un conjunto alcanzable según descripción pesimista pues aquí los tenemos ¿vale? dos métodos que pasando en el estado inicial el estado inicial del problema pues aplicando ese plan ¿cuál es el conjunto de estados que podemos alcanzar siendo optimistas y siendo pesimistas? relativamente si hemos visto lo de antes y lo hemos entendido eso es lo que tienen que hacer estos dos métodos ¿de acuerdo? nos pasamos un estado inicial nos pasan un plan nos vuelven dos conjuntos uno optimista y otro pesimista pero dos conjuntos de estados bien siguiente cosa que vimos en los diapositivos anteriores tenemos que ver si con el optimista se puede alcanzar el objetivo porque si con el optimista no se puede alcanzar el objetivo entonces no tenemos nada más que hacer no hay solución ¿de acuerdo? bien vamos a suponer que sí que con el optimista se puede alcanzar el objetivo pues lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar si el plan que nos han pasado está todo completo lleno de primitivas es decir ya no hay ningún HLA si no hay ningún HLA significa que lo podemos devolver porque es una solución tener en cuenta que todo este análisis que hemos hecho antes era para trabajando solo con HLA saber si podíamos alcanzar el objetivo ¿vale? no tener que llegar hasta las primitivas para ver si podemos alcanzar el objetivo como con el tema de optimista y pesimista lo podemos analizar pues así lo estamos haciendo pero claro luego para dar la solución tenemos que llegar a las primitivas entonces si el plan ya hemos llegado a las primitivas bueno pues en ese caso ya devolvemos el plan y listo se acabó bien lo siguiente paso ya sabemos que tiene solución vamos a ver si con el pesimista ya con el pesimista se cumple el objetivo es decir si hay intersección de los estados pesimistas con el objetivo entonces ya está garantizado que haya una solución este garantizado en definitiva decíamos que era bueno pues aquellos estados que en un momento dado interseccionan ¿vale? ¿vale? perdón ¿estados que interseccionan? no, perdón esto simplemente es una variable booleana que nos dice si sí o si no eso es ¿vale? entonces ¿qué pasa? que ahora lo que tenemos que hacer es bueno pues si está garantizado pues lo que tenemos que hacer es descomponer ese plan ¿vale? porque ese plan puede tener acciones que sean primitivas y acciones que sean HLAs porque de hecho si fueran todas primitivas hubiera entrado por aquí luego este es un plan que todavía tiene HLAs pues ese HLAs hay que descomponerlo hay que refinarlo ¿de acuerdo? y eso es lo que hace descomponerlo eso lo veremos ese método lo veremos en la pantalla siguiente bien si es así pues lo descomponemos aquí he puesto si garantizado y avanza plan inicial ¿qué significa esto? bueno pues he visto en algunos libros que se puede caer en bucles infinitos ¿vale? es decir sin querer se puede caer en bucles infinitos para evitarlos cuando llegamos a este punto tenemos que comparar el plan inicial que nos han pasado por aquí con el plan que tenemos ¿qué significa esto? tener en cuenta que este no es el plan inicial 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 de todos los tiempos porque como esto es recursivo podría ser el plan que nos han pasado cuando nos han invocado ¿vale? y podría ser el plan inicial de un subproblema básicamente lo que está diciendo es oye si el plan que he obtenido por aquí es el mismo plan que me han pasado por aquí tío no seas tonto ¿sabes? no vuelvas otra vez a probar algo que ya sabemos que ya te lo han pasado no ha funcionado una vez no sigas probando por ahí por eso os digo que se puede caer en bucles infinitos entonces para evitarlo pues tenemos que comparar un plan con otro si es el mismo nada no se sigue ¿vale? se salta ¿vale? entonces si garantizado y avanza ¿vale? entonces llegamos aquí a coger lo que hay en garantizado ¿vale? sacamos el estado final que tiene ese garantizado si siquiera un conjunto de estados yo el canter diría una variable lo duda lo duda no es una variable la intersección lo que nos da es precisamente la intersección es decir entre el conjunto pesimista y el objetivo claro eso es lógico nos da esa intersección puede ser un estado pueden ser varios estados y entonces bueno pues nos daría de cuál de esos estados o qué estado o qué conjunto de estados son los que son finales y entonces nos lo pasa aquí a descomponer ¿descomponer qué va a hacer? coge la jerarquía que tenemos hasta ahora para poder sacar información sobre ella cogemos el estado inicial del problema ¿vale? el estado del problema que nos han pasado su estado inicial aplicando ese plan tenemos que llegar hasta el estado final este plan tendrá acciones primitivas y tendrá HLAs pues tenemos que convertir las HLAs en acciones primitivas entonces básicamente descomponer va a coger este plan y lo va a descomponer en acciones primitivas para ir desde este estado inicial a este estado final teniendo en cuenta la información que ya tenemos en la jerarquía para no tener que volver a repetir eso es lo que va a hacer ¿vale? básicamente es eso ¿qué pasa? por aquí ya sabemos que esto es solución entonces lo devolvemos porque está garantizado que hay solución eso es bien ¿qué pasa si no está garantizado? pues estamos en lo que llamábamos antes descripción aproximada es decir sabemos que hay solución porque optimista no lo ha dicho pero no está garantizado o sea es decir no sabemos cuál de las implementaciones es pues hacemos lo que hacíamos en el algoritmo que vimos en el vídeo anterior sacamos el primero de los HLAs o sea del plan habrá primitivas de HLAs pues sacamos uno de los HLAs lo sacamos partimos ese plan de forma que por un lado tendremos lo que había antes de ese HLA y lo que hay después se supone que lo que hay antes ya está solucionado porque iremos sacando los HLAs en orden pero bueno lo que hay antes y lo que hay después acciones antes de esta y acciones después de esta lo partimos y ahora aplicamos esto de aquí que es a partir del estado o sea el problema estado inicial más lo que hay antes lo resolvemos ¿vale? como digo tiene que estar resuelto ya pero básicamente es lo que lo que yo decía antes de que es una lista o sea el resultado de lo que vimos en el vídeo anterior el resultado de lo que va a ver la lista de acciones desde el estado inicial aplicando todas las acciones que hay antes la va a concatenar y nos lo devuelve como resultado ¿vale? ¿qué pasa? que teniendo en cuenta esos resultados es decir teniendo en cuenta las implementaciones que hemos aplicado antes ¿vale? vamos a ver si aplicando esta nueva acción HLA pues es compatible o no es compatible es decir resultados serían todas las acciones que hemos ejecutado antes de esta de HLA ¿vale? pues ahora cogemos HLA y vamos a refinarla teniendo en cuenta esos resultados y teniendo en cuenta la jerarquía lo refinamos podemos obtener 1, 2, 3, 10 las que sean o 0 porque no se sabe cuántas podemos obtener ¿vale? entonces las que sean pues ahora vamos probando cada una de ellas un refinamiento en definitiva es una secuencia de acciones por eso lo llamé secuencia ¿vale? en el vídeo anterior ya otra vez lo comentaba que para no llamarlo ref o refinamiento y demás básicamente es una secuencia de acciones por eso lo llamo secuencia por cada secuencia que haya en ref o sea por cada una de las implementaciones que haya en ref vamos a probar ¿cómo se prueba? cogemos lo que había antes cogemos lo que había después y cambiamos HLA por la secuencia que nos acaban de pasar entonces unimos antes secuencia y después lo unimos todo como un nuevo plan un nuevo posible plan y lo pasamos a frontera de esta forma solamente vamos a ir probando ¿vale? solo vamos a ir refinando por así decirlo solo vamos a ir refinando aquellas HLA que no hayamos podido resolver por aquí ¿de acuerdo? o sea que antes eran todas ahora solamente son unas pocas aquellas pocas que pasen por aquí las que sean de descripción aproximada porque si son de tanto que no entren por aquí no hay intersección optimista ni hay intersección pesimista pues entonces esas ya las podemos resolver directamente ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver cómo implementar esto de descomponer ¿de acuerdo? bien descomponer vuelvo a repetir hay que tener en cuenta que estamos en en que sabemos que la pesimista intersecciona con el conjunto de estados objetivos entonces lo que tenemos que tener es la solución aquí no es o fallo no, no fallo no si sabemos está garantizado acá hay una solución lo que tenemos que hacer es encontrarla ¿de acuerdo? entonces se le pasa jerarquía jerarquía vuelvo a repetir que se le pasa pues para poderla para poder trabajar con ella ¿de acuerdo? de hecho se le pasa realmente lo que va a hacer es lo que va a hacer básicamente es cogerla aquí y pasarla de forma recursiva por aquí a través de su problema pero eso lo veremos ahora y lo que tenemos que obtener es este es el estado de inicio este es el de fin este es el plan de aplicar lo que tenemos que encontrar es las acciones que tenemos que hacer o sea este plan tenemos que convertir sus HLAs en acciones primitivas para poder llegar desde inicio hasta fin ¿vale? eso es lo que hace prácticamente este método ¿qué es lo que tenemos que hacer? primero tenemos que crear una nueva variable que se llama solución creamos un plan este plan solución solamente va a contener acciones primitivas ¿vale? por eso es la que lo vemos aquí al final eso lo creamos ahí porque este es el plan que nos viene con acciones que tenemos que convertir HLAs en primitivas y tenemos que ir convirtiéndolo y lo vamos igualando aquí ¿vale? bien ahora recorremos cada una de las acciones del plan mientras que el plan no esté vacío ¿vale? mientras que el plan no esté vacío pues cogemos la última acción ¿vale? lo ideal por lo menos así es como he visto las implementaciones es empezar desde la última acción desde la última HLA hacia atrás no sé exactamente por qué pero bueno lo he visto así lo he mantenido ¿de acuerdo? bien ¿qué va a ser aquí inicial? la inicial va a ser una variable va a ser una variable temporal ¿vale? tenemos que encontrar básicamente lo que tenemos que encontrar es un estado que sepamos que está seguro entre este inicio y este fin es decir entre este estado y este estado aplicando este plan tiene que haber un estado que estemos seguros que se puede ir desde inicio hasta ese estado hasta inicial y desde inicial hasta fin ¿por qué lo llamo inicial? luego veremos por qué pero básicamente esto lo podemos llamar estado intermedio ¿vale? eso es lo que tenemos que encontrar ¿cómo lo vamos a encontrar? pues bueno relativamente sencillo primero vamos a ver ¿cuáles son los estados que podemos alcanzar aplicando ese plan desde el inicio? es decir nosotros estamos en este estado inicial y vamos a aplicar ese plan ¿qué pasa? que tenemos que aplicar el pesimista no hace falta aplicar el optimista pues sabemos que está asegurado o garantizado entonces aplicamos el pesimista el pesimista nos devuelve un conjunto de estados que sabemos que se pueden alcanzar aplicando este plan desde el estado de inicio bien ¿qué pasa ahora? que tenemos que ver cada uno de esos estados ¿vale? tenemos que ver cada uno de esos estados y ver si a partir de ese estado aplicando la acción que hemos elegido aquí del plan pues ver si se puede alcanzar o mejor dicho ver qué estado se puede alcanzar ¿vale? entonces si ya fin que es el que estamos buscando está dentro de esos estados pues entonces es el que estamos buscando ¿se dais cuenta? que por eso aquí se hacía desde la última ahora me estoy dando más cuenta empezamos desde la última porque realmente lo que estamos haciendo es oye búscate todos los estados que se puedan alcanzar desde el inicio ¿vale? y uno de ellos ¿vale? va a ser el estado justamente anterior ante fin aplicando esta acción y entonces aplicamos la acción sobre ese estado y llegamos a fin ¿qué ocurre? que por eso aquí dice si fin es uno de esos estados porque puede ser que sí o puede ser que no es decir puede ser que aplicando este plan o aplicando otro o sea aplicando esa acción o aplicando otra acción no puede ser que no sea esa puede ser que sea otra en fin entonces ¿qué ocurre? aquí si lo encontramos pues llamamos a inicial que era aquí en vez de nulo lo guardamos el sexto de ahí y terminamos hemos encontrado lo que queríamos encontrar ¿vale? y se acabó ¿vale? ¿qué ocurre? en principio en principio inicial lo deberíamos encontrar siempre pero bueno por ser un poco precavidos yo he puesto bueno he puesto if en vez de si bueno if vale igual if si ¿vale? aquí se me ha ido a la mano el inglés pero bueno si inicial o sea si hemos encontrado inicial ¿vale? deberíamos de encontrarlo siempre pero bueno aquello de la programación preventiva ¿no? la programación siempre sería un poco precavida entonces si hemos encontrado inicial pues entonces lo que vamos a hacer es crear un subproblema a partir del que teníamos ¿vale? para utilizar el mismo algoritmo el de búsqueda angelical pero resolver ese problema una vez que hemos resuelto ese subproblema pues ya podemos coger y agregarlo a la solución y tenemos que volver básicamente entonces creamos el subproblema como estado inicial ahora vamos a poner el inicial ¿vale? como estado final en el estado objetivo vamos a poner el fin este fin ¿vale? y lo que tenemos que hacer es lanzar búsqueda angelical con él hay que tener en cuenta lo siguiente lo que hay que tener en cuenta es que en el nivel en el que estamos en este HLA sabemos que este es el el estado justamente inmediato antes que este pero estamos en un HLA ¿vale? cuando lancemos esto pues puede ser que sea una acción primitiva y entonces pues digamos nada más que ejecutando esa acción o sea ejecutando esta acción no hay que hacer falta descomponerla en otro plan sino que es una acción primitiva y para antes o sea decir nos devuelvan a lograr un resultado y listo si no pues nos volverá otro plan que habrá que analizar etcétera etcétera o sea aquí lo que vamos haciendo también es refinando ¿vale? solamente que cuando lo lanzamos por aquí ya tenemos la seguridad de que sabemos que va a entrar siempre por la parte del código que decía de pesimista ¿no? la parte de que nos aseguraba o nos garantizaba de que había solución bien eso nos va a dar un resultado siempre nos va a dar un resultado pues sabemos que hay solución y entonces ese resultado se agrega a solución ¿vale? eso ahora ¿qué tenemos que solucionar? ahora lo que tenemos que solucionar es el tema de cómo llegar desde este inicio hasta este estado que acabamos de encontrar ¿vale? que es el inicial entonces eso es lo que tenemos que solucionar ahora ¿vale? pues otro bucle se saca el pan o sea perdón se coge la siguiente acción del plan inicia se le trae nulo se empieza a ejecutar todo lo demás pero recuerdanos que aquí estamos siempre desde ultimación hacia atrás porque ahora la acción que vamos a encontrar la que va a venir aquí es la penúltima acción no la antepenultia es decir esta la que tenemos enterada la ultimación antes de fin ahora la que vamos a tener la antepenúltima es decir la acción que hay justo antes de la acción esta que veíamos antes que era justo la anterior de fin no sé si me termino de explicar ¿vale? es decir vamos a ir hacia atrás hasta que llegue un momento en el que lleguemos a iniciar ¿vale? o sea en el que encontremos la o sea que si de inicio hay inicial sea lo mismo entonces ya no haya que buscar nada más cuando hayamos terminado devolvemos solución ¿de acuerdo? como veis es un poquito o sea es decir no es demasiado complejo pero un poco reversado muchas veces de explicar y de todo o sea es decir ya hay ciertos matices que a lo mejor todavía incluso se me están escapando algunos ¿vale? pido perdón porque ya os digo que ha sido demasiado no sé demasiado complejo el crear este pseudocódigo no tampoco tenía un sitio de referencia claro de dónde obtenerlo y bueno pues lo he creado yo pienso que no tiene demasiados errores suponerlo pero si luego lo implementáis y habéis caído problemas me lo dejáis en los comentarios y lo corréis lo antes posible ¿de acuerdo? bien pues aquí terminamos con la que sería la planificación jerarquizada perdón entonces a partir ya del siguiente vídeo vamos a ver entornos más complejos vamos a ver entornos no determinísticos vamos a ver entornos parcialmente observables vamos a ver bueno cómo trabajar cuando tenemos pocos sensores o ningún sensor es decir lo que vimos básicamente la búsqueda avanzada pero con búsqueda en grafos o sea es decir cuando veíamos entornos complejos en búsqueda en grafos mejor dicho ¿qué pasa? que luego también veremos búsqueda en línea etcétera y por último ya después de eso veremos lo que son los entornos multiagentos pero bueno por lo menos en lo que es búsqueda jerarquizada creo que he logrado daros unas pistas por lo menos de por dónde poder trabajar si trabajáis sobre este algoritmo que sepáis bueno pues que es uno de los algoritmos que más se utiliza se puede mejorar con el tema de costes se puede mejorar con el tema de la búsqueda en línea con heurística si lo combinamos con la estrella etcétera etcétera tenéis que hacerlo poco a poco con cuidadito porque como veis es complicado y si bueno pues vais probando y demás ¿vale? poco más ya sabéis que siempre me gusta que deciros que bueno en la medida que podáis participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis ya sea me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal es un curso es mejor ir viendo los vídeos uno detrás de otro para entrenarse de todo y si te digo aquí comentario dudas si me equivoco en algo es fácil en estos vídeos como dije en su día la lógica no era mi fuerte yo estoy ahora mismo en una fase de aprendizaje de todo esto voy aprendiendo voy apuntando cosas lo voy comentando me puedo equivocar puede ser que alguien sepa más que yo seguro seguro vamos que hay gente que sabe más que yo y dice José Luis estás equivocado no es así es así y esto no es así esto es así genial porque de esa forma pues aprendo más ¿de acuerdo? así que si tenéis cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y poco más ya sabéis como siempre os digo hasta el punto me lo dejáis en los comentarios me lo dejáis en los comentarios